Quiero dejar este testimonio para jubiladas y jubilados, para las chicas y chicos de la Asignación Universal, para quienes recibían la computadora y este gobierno, por una decisión propia, decidió dejarse dárselas. Gracias, para todas y todos quienes me votaron y también quienes no me votaron, que la única verdad es la realidad. Que yo voy a enfrentar siempre, con la misma condición, con la misma fuerza y con la misma alegría, ser parte del proceso político que cambió la República Argentina y que realmente hizo que haya mucha más justicia en nuestro país. Muchas gracias. Muy claras, muy fuertes, muy conmovedoras las palabras de Amado Boudou. Y es importante que en los sectores populares tengamos en claro que acá lo que hay es una persecución política a un proyecto político que se ocupó de incluir gente en el sistema, que se ocupó de ampliar derechos, que se ocupó de mejorar la calidad de vida de las personas. Porque el bombardeo mediático es tan grande que, miren, hoy leía algo en un Twitter, en alguna red social que decía te quieren hacer creer que el tipo que logró que tus viejos se jubilaran y que hubiese plata para la Asignación Universal por Hijo para tus hijos es malo y que los tipos que te recortan la jubilación, te recortan la Asignación Universal por Hijo y te dejan sin empleo son buenos. En este país estamos transitando. Y fue muy claro, Boudou, acerca de explicar las causas de la persecución. A Boudou, yo se los he dicho muchas veces, el poder no le perdona, no le perdona, haber sido el responsable de recuperar los fondos de jubilaciones y pensiones, recuperar el sistema provisional para los argentinos. No casualmente, no es casualidad, que ahora Mauricio Macri vuelva a pretender quedarse con la plata de los jubilados, con la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es el gran botín, es el último gran botín del asalto final que estos saqueadores quieren hacer. Y en aquel momento lo habían hecho con Carlos Saúl I de Anillaco, les habían entregado ese negocio y esa fortuna, la plata de todos nosotros, se la habían dejado a las empresas, entre ellas al grupo Clarín, por supuesto. Y cuando vino este hombre, Amado Boudou, y dijo, no, esto tiene que ser nuestro, esto vamos a reestatizar y con esta plata vamos a poder llevar adelante, vamos a tener el respaldo para poder desarrollar todas las políticas sociales de inclusión. Ese dinero que los grupos empresarios, con Clarín en la cabeza, utilizaban para enriquecerse, hacerse multimillonarios, hacer negocios financieros, se los sacamos a ellos porque es nuestro, es del pueblo argentino y lo vamos a utilizar para el pueblo argentino. Y les sacó ese negocio brillante y no se la perdonan. Se la tenían jurada desde ese día. Y si no era la causa chicona le iban a inventar cualquier otra. No importaba. A este hombre había que meterlo preso. Gracias.